¡Suscríbete al canal! Y la devastación es terrible, así es que hay que apoyar a los compañeros de Guerrero. Y hay que ver dónde están los centros de acopio, ubicarlos y hacer donaciones. Y hay que ver de dónde se saca dinero para apoyar a Guerrero. Hay dinero, está en grite y grite que ya no existe el Fonden, pero sí hay dinero. Pero se va a necesitar más. ¿De dónde se podrá sacar más dinero? ¿De dónde? Pues qué tal que de los fideicomisos. ¿Cuáles? Los del Poder Judicial. Eso no se tocan, man. ¿Qué pasó? ¿No viste? No, no, no. Vamos a ver si se pueden tocar, ¿no? La ministra Norma Pía tiene necesidad. Invitamos a alguien que nos puede... A ver, ¿a quién invitaste? ¡Vanessa Romero! ¡Vanessa Romero! Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo están? Genial, teníamos el reto de quererte invitada. De tener... Bienvenida a la verlo. Bienvenida a la verlo. Oye, pues Vanessa, qué gusto que estás acá. Y justamente te queremos preguntar acerca de los fideicomisos del Poder Judicial. Sí. ¿Realmente los fideicomisos son justificables? ¿Qué son los fideicomisos? Explícanos qué son los fideicomisos. A ver, los fideicomisos del Poder Judicial, no me voy a poner técnica con cuál es el instrumento. Los fideicomisos del Poder Judicial que hemos estado discutiendo son cajas chicas, son ahorritos del Poder Judicial que se han venido formando en los últimos años, particularmente antes de 2018. Entonces... ¿Los últimos años como cuántos son? No, pues la última década, los datos que tenemos es que la última década el Poder Judicial ha pedido a la Cámara de Diputados, se encarga de los temas presupuestales, más dinero del que necesita. Y lo que le sobra, en vez de regresar a la Tesorería de la Federación... Como debiera. ...marca la ley para el Poder Judicial y para cualquier otro ente público, se lo quedaban y lo guardaban en fideicomisos. ¿Pero eso es legal? Eso es abiertamente ilegal. A ver, me estás diciendo que la Suprema Corte, que la Corte está incurriendo en una cuestión ilegal de miles de millones de pesos. Y no solo este Poder Judicial, que no se vaya a decir que es en contra del Poder Judicial, llevan al menos una década haciéndolo. A partir del 2018 esa práctica se disminuyó, de la presidencia de Saldívar, hubo un uso más eficiente de recursos, eso también hay que decirlo, pero en 2018 para atrás se empezaron a formar estos fideicomisos con 15 mil millones. Imagínense cuántos intereses les causan, ¿no? Les generan este dinero nada más ahí guardado. O sea, pero 15 mil millones es casi lo del Fonden, ¿eh? Bueno, lo del fondo, lo que hay del fondo para... Sí, sí, sí. Pedían una cantidad de millones, les daban menos, ellos ejercían todavía menos y la diferencia la guardaban. La guardaban y la etiquetaron con diversos nombres de fideicomisos, que ahí también está un poco más perverso, porque le ponen nombres que parecen una cosa esencial para el funcionamiento del Poder Judicial, el nombre de seguro de desempleo, pensiones, cuando en realidad todos esos beneficios, 95% de esos beneficios, se pagan con presupuesto ordinario. O sea, con ese dinero que año con año van pidiendo al Congreso. Entonces, también es una gran mentira la que nos están diciendo que la eliminación de los fideicomisos va a afectar derechos de los trabajadores. Entonces, cierto es que una mínima parte de esos fideicomisos tienen aportaciones voluntarias de ciertos trabajadores y eso, y es clarísimo en el dictamen de extinción de fideicomisos, que no se va a tocar. Ningún derecho de trabajador puede ser afectado por eso. Entonces, a mí lo que me parece gravísimo de toda esta discusión pública es que está el Poder Judicial, el encargado de impartir justicia, mintiendo abiertamente, a plena luz. No, espérate, son varias cosas. No solamente está mintiendo, sino que antes incurrió en una cuestión ilegal que tiene que ver con dinero. Pues sí hay un problema, ¿no? Claro, y eso no solo debería traducirse en regresa a mesa de dinero, sino en quién tomó esas decisiones y por qué con tanta libertad y sin transparencia. Es cierto que lo que se dice hoy es el poder menos transparente y el que más debería serlo por una cuestión de legitimidad. O sea, al final del día el que decide las cuestiones más básicas de nuestra propiedad, de nuestra libertad, de nuestra resolución de conflictos entre partes, debería serlo. Pero lo que es increíble es que es un poder que tendría que basar su autoridad precisamente en su transparencia, en su claridad, en fin, en un actuar recto, pero es un poder al que no está acostumbrado a rendir cuentas. Y la pregunta es esta, si no rinde cuentas en un asunto tan claro como el de los fideicomisos, ¿por qué tendría que rendir cuentas en su actuar, en sus decisiones? Claro, y no solo rendir cuentas, en este caso es que están en el extremo opuesto y está difundiendo información falaz al público en general, a sus trabajadores, a los medios. Entonces está un poco peor que solo no rendir cuentas. Salió la semana pasada el oficial mayor de la Suprema Corte, tampoco puede decir que intentó mentirnos, pero sí intentó confundirnos, es que esto no era remanente, por tanto no era un subejercicio que tenía que haberse devuelto a la tesorería, sino que eran ahorros y que se consideran, tienen un tratamiento diferente en términos legales, tampoco es cierto. Entonces, buscan escudarse en temas que son complejos para la sociedad, pues es un tema presupuestal, los temas incluso jurídicos suelen ser complicados para todos aquellos que no son abogados. Entonces, pues de inicio la formación del Poder Judicial ya tiene cierta secrecía, pues como les parece tan técnico, parece que no tienen nunca que explicar por qué o cómo deciden, solo porque el artículo número 27 lo dice, entonces ya su decisión está justificada. Así no funciona la explicación del funcionamiento de un poder, de todo un poder. Entonces, durante largos años fueron formando estos fideicomisos, son 13. Sí. ¿Qué tienen, qué hacen esos fideicomisos? ¿Para qué son utilizados? ¿Para qué es utilizado ese dinero? La última cuenta pública mostró que únicamente el 4.6, 4.8% de esos fideicomisos han sido utilizados. Hay uno que se utiliza, que es el que sí está previsto en ley orgánica de Poder Judicial y es el que va a permanecer conforme a lo que resolvió Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ya veremos qué resuelve la Corte porque seguramente terminará ya, ¿no? Pero hoy esos fideicomisos no se utilizan. No se utilizan. No se utilizan. No se utilizan. Y por tanto, es falso, que va a afectar trabajadores y también la impartición de justicia. Ese fue su primer argumento con el que intentaron salir al público. Es decir, es que esto, de por sí tenemos un mal sistema de justicia en el país. Ahora me quitas 15 mil millones, pero 15 mil millones que no utilizas. Y ahora van a intentar que todo este tema de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores se caiga precisamente en el Poder Judicial. Seguramente van a intentar llevarlo a la Suprema Corte diciendo que hay autonomía presupuestal del Poder Judicial. Pero ¿cuál autonomía presupuestal de algo que, uno, no te correspondía y, dos, ni siquiera estás ejerciendo? ¿Cómo estoy afectando tu autonomía presupuestal con algo que tienes guardadito en un fideicomiso? Pero, ¿cómo están etiquetados? ¿Para qué supuestamente se van a utilizar? A ver, hay efectivamente 13 fideicomisos. La mayoría están etiquetados como si fueran beneficios para trabajadores, pensiones, retiros, temas de salud, casas de la cultura. Entonces, están perfectamente bien distribuidos para que, vaya, para que no entendamos que es una sola bolsa que les genera recursos individuales. Ah, caray. Entonces, una sola bolsa. Están etiquetados como servicios que le dan a los trabajadores, pero así no se ejercen. Pues no, pues es que así no funcionan. Así no funcionan. Sí, de ahí no sale dinero. De ahí no sale dinero. Esos rubros que se descubrieron que son para clases de yoga, boliche, mantenimiento de sus casas, jardinería, cuando ningún edificio de la Suprema Corte de Justicia tiene jardín. ¿Eso dónde encontraron? Se cubren con presupuesto regular. Ah. Se cubren con presupuesto regular. ¿Eso aparte? Sí, sí, sí. Es como absurdo todo, ¿no? Sí, y lo que estaban explicando es, sí, efectivamente no tenemos jardines, pero se usa para control sanitario. Sí, no importa. Es darle más vueltas al mismo caso y es no importa cómo lo llames, es dinero ilegal. Y lo demás lo pagas con presupuesto ordinario. ¿Cuál es el interés de la Suprema Corte de mantener eso? Yo creo que es un tema claramente político, claramente narrativo, y están preparándose para una batalla más grande con el presupuesto que la ministra Piña solicitó un incremento de 4%. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que es una muy mala estrategia por parte de la Corte, muy mala estrategia por parte de la ministra Piña. Pues ha sido bastante beligerante. Los privilegios de una casta, pues, ¿no? Sí, sí. Pues yo me pongo en sus zapatos, ¿para qué peleas dinero que no utilizas? Te peleas tremendamente con el pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué? Esto es una batalla que yo creo que piensa que puede ganar. Yo creo que puede ser una visión del mundo. Detrás de esto está básicamente la idea de que el dinero es fundamental para el funcionamiento de la Corte, es decir, para el funcionamiento de la justicia. Sin mucho dinero no hay justicia, que es lo mismo que había con lo del INE. El INE necesita miles de millones. La democracia es carísima. La democracia es carísima. La democracia es carísima. Sí, puede serlo, pero puede no serlo. Pero las dos cosas han sido carísimas durante décadas y no habían funcionado para nada. Y muy ineficientes. Y además, ahora acusan de que el Poder Judicial, lo que quiere el observador es someter. O sea, quieren que el Poder Judicial se someta al Poder Ejecutivo, al Presidente. Cuando realmente durante décadas efectivamente el Poder Judicial se sometió al Presidente. Y ahí nadie protestaba. Y no hace mucho. Escuchemos las historias del ministro Saldívar sometido hasta violentamente por parte de Calderón. Felipe Calderón. No hace mucho tiempo. O el tiempo es de Cedillo. Cuando Cedillo elimina a todos los ministros de la Corte y pone por un plumazo a los nuevos, nadie es chisto. Nadie salió a marchar y a decir el Poder Judicial no se toca. Son dos visiones del mundo. Son dos proyectos de nación. Son dos proyectos de ética. Son dos visiones éticas que se están peleando. Una pideausteridad, distribución, tal, tal. Y la otra básicamente lo que plantea es hay que conservar los privilegios. Tenemos derecho a esto. Norma Piña habló el otro día de que tienen que defender. Los jueces tienen derechos. Sí, sí tienen derechos, pero también tienen unos privilegios increíbles. Sí, no es lo mismo. Hay una equiparación entre los términos. No todos los derechos. Y además, cuando Norma Piña defiende lo que piden del presupuesto, incluso amenaza, diciendo, si no nos dan esto... Sus palabras fueron, van a sufrir los que menos tienen. Y además, siendo eso falso, porque también poco se entiende que el Poder Judicial... Los que menos tienen qué. Sí, pero además poco se entiende que la justicia de la mayoría de las personas se entrega en primera instancia, en juzgados de primera instancia, en fiscalías locales, en comisiones de derechos humanos locales. No tiene que ver con el Poder Judicial de la Federación. Ella no le entrega todos los días justicia, sino a la gente que se ampara. Pues el Poder Judicial Federal es tremendamente importante, pero no es el que resuelve los problemas del día a día de todos nosotros. Van a sufrir los que menos tienen vergüenza. Así es. Pero que no nos dé vergüenza hacer un corte comercial, ¿no? Sin antes ver... A mí sí me espera un poquito. Un poquito, sí, a mí también me ven horrible los cortes, pero bueno, ni modo. Son importantes. Vamos a ver a la chamunca Cintia Bolio y regresamos. No te vayas. Gracias. Gracias. Querido electorado, a la indignación y desolación mundial por la escalada bélica de los gobiernos de Israel y Estados Unidos contra la población civil de Gaza en la Palestina ocupada, se añade la tristeza por la pérdida de artistas y creadoras como Jeba Zahut, artista visual. Nuestra cultura, tan occidentalmente pero no accidentalmente colonizada, poco sabe de la de las y los artistas del Medio Oriente. Hoy, que de la tragedia surgen sus nombres, va este homenaje necesario a Jeba Zahut y su hermosa obra Testimonio de su Pueblo e Historia. Jeba, parte de una familia refugiada en Gaza por varias generaciones, desarrolló su amor por la pintura siendo muy joven. Estudió diseño y arte en la Universidad de Al-Aqsa, combinando su actividad creadora, familiar y laboral como maestra, con exposiciones y venta de su obra. En sus lienzos coloridos y emotivos, describe los paisajes, los árboles de olivo, el mar, la antigua Jerusalén, sus mezquitas e iglesias, y las tradiciones y costumbres que ella solo conoció a través de los relatos familiares, expresando con sus trazos el anhelo de volver, retratando mujeres y a sí misma con la Paloma de la Paz. En la que fue su última entrevista, Jeba compartió, En mis pinturas intento vaciar los sentimientos negativos que ocurren en Gaza, pues todos sabemos que hay tensiones políticas y eventos que son complejos. Considero al arte el mensaje que envío al mundo exterior a través de mi expresión de la causa y la identidad palestina. Impresiona la emoción contenida, la profundidad y el amor en sus cuadros. Representa con luz y dignidad a su familia y a la palestina que vive y vive en sus mentes y corazones. No encontrarás frente a ellos el estereotipo de la maldad, sino el retrato de lo que arrebata la colonización. Perdona la molestia patriarcado de la guerra y el negocio de las armas que amasas fortunas con la sangre de inocentes, pero el arte de Jeba es ya símbolo y señalamiento inscrito en la historia del arte con mayúsculas que clama por justicia para ella y los suyos. Hacemos eco de su clamor. Mujer palestina, madre de cuatro, murió en bombardeo junto a dos de sus pequeños. Hija, nieta, artista desplazada y refugiada en Gaza, le sobrevive en dos hijos, su esposo y su hermana. En homenaje a Jeba Sahot y su importante obra, te invito a difundirla. Paz. Y ya estamos aquí de vuelta con Vanessa Romero, abogada, y que nos estás explicando perfectamente lo que significan los fideicomisos y todo este rollo. Antes el juez no tenía quien lo juzgara, ahora el pueblo lo está juzgando, nosotros lo estamos juzgando, pero a mí me parece que puede ser un entuerto, porque lo desconozco, ya hay amenazas de amparos, el famoso, tremendo amparo, que está súper corrompido. ¿Qué menudencias y nudos legales se pueden presentar después de lo que acaba de pasar de la eliminación? ¿Cómo se van a defender? ¿Qué crees que se avizora? Van a ser jueces y parte, ¿no? Sí. Exacto. Sí, pero hay puntos que desmenuzar un poquito antes. Primero, para uno poder interponer un juicio de amparo, pues tiene que tener una afectación. Entonces, yo no sé si los trabajadores del Poder Judicial están tan conscientes que lo que le está diciendo la ministra Peña, pues es una mentira, y ellos no van a ver una afectación en su nómina, en sus seguros, en sus pensiones, porque además lo dijimos aquí, pues se respetará conforme al dictamen. Entonces, una afectación no la tendrán todos. Si alguien logra acreditar una afectación, entonces sí pasaría a ser conocido por el Poder Judicial y, como bien dicen, serían juez y parte. Eso, en principio, en términos legales, está prohibido. Uno no puede ser juez y parte, debería excusarse de conocer ese asunto. De hecho, es un delito, implica la comisión de un delito que se llama prevaricato, pero lo cierto es que alguien tiene que resolver. Pues ni modo que nos quedemos con un problema en donde nada más participó uno de los poderes. Entonces, yo creo que van a resolver. Yo creo que echarán para atrás parte del dictamen, parte de la resolución de las cámaras, y pues ahí quedará, como nuevamente se quedarán con el dinero que ya tenían en términos ilegales. O sea, ¿van a recuperar algunos fideicomisos? Yo creo que van a recuperar algunos fideicomisos. Y otro de los argumentos que están utilizando es que es bastante técnico, pero que el caso no tuvo que haber sido conocido por la Comisión de Cuenta Pública y Presupuesto, sino como por la Comisión de Justicia, pero como estamos platicando, pues no afecta en nada la impartición de justicia a la eliminación de esos fideicomisos ilegales. Yo sí creo que aquí va a haber varios juicios, ¿no? Es decir, aparte de los juicios de amparo, hay un juicio ante opinión pública. Exacto. Y yo sí creo que el juicio, los amparos a favor de los fideicomisos, yo creo que los van a ganar en la Corte, porque ellos son los que van a dictaminar. Pero yo sí creo que el juicio público va a ser muy difícil que lo ganen, porque mientras más se ventila esta información, más queda claro que ahí hay toda una serie de irregularidades. Y en el fondo está el hecho de que es un poder que no rinde cuentas. Es más, si ganan los juicios para recuperar los fideicomisos, pierden, peor, peor, peor del juicio ante la opinión pública. Exacto. Sí, un buen movimiento por parte de la ministra Piña sería dejarlo así, dejarlo así, efectivamente va a perder. Pero eso no va a suceder. Eso no va a suceder. No, no, claro que no. Y eso va a motivar, estimular... Por 15 mil millones de razones. Exacto. Y esa conducta va a estimular, va a motivar el plan C, o sea, de también... Llevar fuego, sí. Llevar fuego, de cambiar esto, de la reforma al poder judicial que tanto urge. Sí, sí. Yo creo que le está fortaleciendo una narrativa de por sí ya legítima. Yo me imagino como las personas, sobre todo las que no son abogadas, pues yo a lo mejor lo entiendo un poco más porque es técnico, pero las personas que no tienen justicia en sus asuntos día a día, o que les toman años, o que los están corrompiendo, intentando corromper todo el tiempo, y cuando ven que Collado salió libre, o unos amparos de verdad, el de Yasmín Esquivel inclusive, ¿cómo es posible que la justicia llegue nada más a ellos? ¿Cómo no van a estar enojados con el Poder Judicial? ¿Cómo no vamos a estar enojados con el Poder Judicial? Porque además han criticado al observador diciendo que es una venganza política y que es una cuestión política, como si el Poder Judicial no estuviera también haciendo política, también lo está haciendo, ¿no? Sí, decir que es político a mí me parece más que una obviedad. Claro que esto va a ser utilizado para efectos políticos, pues mal haría el presidente no hacerlo y no tocarlo. La oposición no solo está en Xochitl Galvez, en el Frente Opositor, en Claudio X, la oposición también está dentro de instituciones como el Poder Judicial, Norma Piña, pues también es oposición. A ver, y más en los tiempos actuales, el grueso de los golpes contra los gobiernos progresistas de América Latina han sido golpes básicamente, golpes mediáticos y de guerra judicial. Entonces, por supuesto que eso se toca. Sí, y será muy interesante ver cómo se desarrolla el Plan C, porque hasta ahora solo hemos escuchado con gran popularidad la elección de ministros de la Corte por parte del gran electorado, pero también hay otras partes interesantes y un poco quizá más técnicas, pero la separación, por ejemplo, de la Suprema Corte Justicia de la Nación del Consejo de la Judicatura Federal, que la reforma de Cerillo... O sea, que no sea la misma persona que encabece los dos. Exacto, exacto. Entonces, quien revisa la Suprema Corte es el mismo titular de la Suprema Corte. O sea, Norma Piña revisa lo que hace Norma Piña y dice, lo que está haciendo Norma Piña está a mí misma. Sí, y eso no es ningún... Norma Piña. Una felicitación, sí. Un sillito de buena conducta. Exacto. Y a ver, y eso no es ningún capricho, ni del presidente, ni de Morena, ni del pueblo, eso ha sido inclusive una recomendación internacional que nos han hecho a México y esto es ridículo. Además, hay una cosa que es chistosa, porque este Poder Judicial de repente saca unas resoluciones que son muy curiosas, porque de repente dicen, lo que quiso decir el Poder Legislativo es tal cosa, es decir, ¿cómo es que tiene esa atribución el Poder Judicial que no puede decir el Poder Legislativo lo que quiso decir y que no están ahí sus documentos para decir lo que quiso decir? ¿Por qué el Poder Judicial...? Que son los contrapesos, es que no lo entienden. El Poder Judicial es el gran contrapeso frente al tirano. La verdad que eso sí no lo entiendo. Lo que están haciendo sí no lo entiendo. Sí. Y esta visión justo de contrapesos en donde por alguna razón el Poder Judicial, como es más técnico, como es más letrado, le puede corregir la plana a los demás poderes. Y cuando los demás poderes llegan y le dicen, oye, tus fideicomisos son un poco dudosos, no te metas conmigo. La autonomía del Poder Judicial, porque además el Poder Judicial forma parte de todo el Estado, no solamente los principios que lo rigen es la independencia, la autonomía, pues también está la justificación presupuestaria, la eficiencia, la transparencia. Pero no toques al Poder Judicial, pero no toques al Poder Judicial, ni al de los medios, ni al de los medios. Pero hablando de los tres poderes, de los formales. Claro. Pero bueno, hermoso que ahora vamos a poder tocarlo a través de la vía democrática. No vamos a volver a hacer lo que sí hizo Zedillo, por ejemplo. Hay un acuerdo en lo oscurito a finales del año, el 31 de diciembre, firmado para que el 1 de enero salieran los ministros. Hoy se está discutiendo abiertamente con sus mentiras, con sus valias. Eso es interesante y poca gente lo recuerda. ¿Qué hizo Zedillo? A ver, Zedillo no está... Zedillo llega al poder. Zedillo no está contento con los ministros que habían nombrado sus predecesores. Y en una noche, en tres días de discusión, pero en una noche, 31 de diciembre, saca un decreto que extingue al Poder Judicial, a la Suprema Corte, como lo conocíamos. A la Suprema Corte, como la conocíamos. Todos esos ministros que teníamos los retira y nombra nuevos. Mandaternas al Senado para que sean nombrados todos nuevos ministros. Y ahora hablan de ministros a modo, pues yo no sé qué era eso. O sea, por puro decreto. Un decreto, un caprichito. Sí, sí. Y en los medios se habló... O sea, es un golpe de Estado. Así, así. Un golpe de Estado. Hoy lo analizamos eso, como lo que fue. Imagínate que el observador hiciera eso ahorita. No, no me olvido. Dictador. ¿Qué dijeron los medios y los analistas en ese momento? Silencio sepulcral. Hoy ya lo analizamos como un golpe de Estado. A mí todo esto me suena a soberbia. Es que cuando yo... Analizas los poderes, ¿no? Los poderes fácticos y los poderes... Sí, pero esa conducta de yo las puedo todas, de los grandes medios, del poder judicial, es espeluznante. Y yo creo que este malestar a todo el sistema judicial, desde el que tenemos nosotros como experiencia en un ministerio público, lamentablemente muchos abogados que se prestan a la corrupción y todo esto, todos estos escaloncitos que hay para tratar de acceder a la justicia pronta y expedita, entre comillas, están muy mal parados en México desde hace décadas. Yo veo un campo fértil para convencer a la gente en esta reforma al poder judicial muy fácil. Y también esto se tiene que decir, los que entregan justicia en el país no solamente es el poder judicial, pues también están las fiscalías que no forman propiamente parte de ese poder y que no son federales. O sea, todo forma parte del poder local. Entonces, también que nos vendan que tocar al poder judicial federal va a afectar en algo la justicia no es cierto. Este país sí necesita una reforma en materia de justicia muy profunda, tanto presupuestal como orgánica, técnica, pero que la haga la federación y también los estados, sobre todo los estados. Ándale. Una pregunta. El otro día vi un cuadro comparativo que me llamó mucho la atención, que señala que el Poder Judicial de México es uno de los mejores pagados del planeta. Y es uno de los más caros del planeta. Sí. Pero no es uno de los más confiables, ¿verdad? No, ni de los más eficientes. Este es un análisis muy interesante que hizo hace unos años Magaloni, Ana Laura Magaloni, y muestra cómo en todos los países desarrollados en materia de justicia, se gasta más en poder judicial local, de nuevo, que es el que entrega justicia, que en el federal. Y en el nuestro la pirámide está invertida. Seguimos aquí en Chamoco TV, ahora en YouTube, y estamos con Vanessa Romero, que nos está dando una cátedra sobre el poder judicial. Que es un poder judicial que aquí en México, pues uno pensaría, y así te lo venden, que es puro, pues, ¿no? Se constriñe a decisiones judiciales que tienen que ver con la justicia, y lo que está haciendo López Obrador es política. Como si esto fuera malo, ¿no? Sí. Pero también... Como si ellos no lo hicieran. Como si... Exacto, a eso voy. Porque en el poder judicial también se está haciendo política. Yo siento que la derecha, la oposición, se ha estado tratando de refugiar en ciertos sectores, ¿no? No les funcionó. Los partidos políticos están muy desprestigiados, entonces se refugiaron en la prensa o en los medios, básicamente en el Reforma, se metieron todos a meter al Reforma, tampoco ya les funcionó, se fueron a meter al INE, tampoco ya les funcionó, y ahora se fueron a meter al Poder Judicial, ¿no? Es cierto, y por diseño yo creo que está funcionando así el Poder Judicial y funciona así en la mayor parte del mundo. Como el Poder Legislativo y el Ejecutivo son electos por el voto popular y el Poder Judicial no, entonces es el poder que más se tarda en ir cambiando de ideas. Eso por un lado. Es conservador por naturaleza. Es conservador por naturaleza. De ideas y de figuras. Sí, a ver, y lo han platicado aquí, hay otros órganos que también se tardan mucho en cambiar, el Servicio Exterior, por ejemplo, pero bueno, Poder Judicial es casi que por antonomas y el que más tarda en cambiar, porque además los abogados por formación somos mucho más conservadores, aprendemos derecho a través de casos particulares, entonces nuestra formación no es tan social, la verdad es que en las escuelas de derecho, al menos hasta donde yo me quede, no hay una formación contextual de la sociedad en la que te estás formando, es mero estudio de leyes como si fueras un autómata. Y sí, sí, así está funcionando nuestro Poder Judicial, de forma aislada de ese contexto. Y también otro factor importante son los abogados. Los abogados que se han visto beneficiados como operadores del sistema jurídico, como los únicos que entienden el sistema jurídico, y no tienen ningún interés en que cambie. Y también en nuestro país no existe colegiación obligatoria de los abogados, o la colegiación también quizás sería problemática porque crea un coto de poder, pero como decíamos, el Consejo de la Judicatura, muy tomado por parte del Poder Judicial, por la Suprema Corte, tampoco está funcionando para revisar el funcionamiento de los abogados, no hay un revisor ético. Sí, los abogados simplemente estudian cuatro o cinco años de derecho, son abogados y pueden representar a quien sea sin ninguna consecuencia en su actuar. Perdón, voy a tocar un tema que tal vez sale de contexto, pero es la lógica de que al final de cuentas todo es un negocio, la abogacía es un... la ley es un negocio, la abogacía es un... Es el universo de Better Call Saul, ¿no? Sí, sí. Al final de cuentas, es decir, por eso fue tan importante esa época que te revela cómo realmente si eso se convierte en un negocio, se vilifica todo. Sí. Hay un suplemento que suele sacar reforma de los mejores despachos del país. Si por alguna razón se lo encuentran en algún momento, le dan una ojeada y eso parece que los abogados son superestrellas, o sea, tienen unos despachos gigantescos, están sumidos en esta lógica, sí, capitalista, en donde la justicia es un negocio y no les quiero contar lo que cobran. O sea, ellos cobran por cada hora de trabajo 250 dólares por pasante, 300 dólares por abogado, 450 dólares por el socio fundador. Son unos precios ridículos para un país que tanto nos estamos sufriendo porque no tiene justicia. Pues, ¿cómo vamos a tener justicia con abogados que no les importa entregárselas a los que la necesitan, sino a los que están dispuestos y pueden pagar por ellas? O sea, la justicia es de quien la puede comprar. Sí, eso ya va a entrar en la justicia. Sí, ya va a entrar en la justicia. Si la justicia es de quien la puede comprar, eso ya es injusto. Sí, sí, sí. Y que esos abogados difícilmente se van a encargar de asuntos de lo familiar, de asuntos penales, de temas de prisión preventiva oficiosa, siempre van a haber asuntos tremendamente sofisticados, ¿no? Telecomunicaciones, competencia económica, derecho minero, en donde esté el dinero. Y está el tema del lenguaje, ¿no? El lenguaje, lo que decía David Bach, lo que dice en su libro de Ternuritas, reconoce o rescata la importancia que le ha dado el presidente Andrés Manuel al lenguaje, a que todos entendamos, a bajar de las nubes esos discursos narrativos, revolvantes, que no se entienden, para que todos entendamos en todos los campos, en todos los campos. La politización, creo que nunca, como en este sexenio, había estado tanta gente interesada en lo que sucede, por ejemplo, lo que sucede ahora en la Suprema Corte, ¿no? Sí. Como en un tiempo muy interesados todos en lo que sucedía en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Sí hay este interés ya de la gente en saber, ¿no? Antes ni siquiera sabían quiénes eran los ministros, ¿no? Claro, y este es el gran logro de hacer la vida pública cada vez más pública. El tema es que qué pasa con la vida privada, que se rige por este tipo de resoluciones de este tipo de jueces, que sí, los abogados y los jueces utilizamos lo que llamamos abogañol, que es un lenguaje absolutamente técnico en donde nadie entiende nada. O tiene sus orígenes en el latín, que sí es una cosa procedimental. La cosa es que, ¿de qué serviría inclusive? Que las sentencias fueran un poco más públicas, si nadie les entendería absolutamente nada. Tiene por ahí la Suprema Corte una métrica de cuántas sentencias comunica o publica, pero pues ¿de qué sirve? Es como la caligrafía de los médicos, ¿no? Sí, claro. Es como el idioma tecnocrático de los economistas, ¿no? Es decir, Carstens llegaba y te echaba un rollo tecnocrático, y al final de cuándo es lo que te voy a decir, no te vamos a subir el salario. ¿Y el idioma neoliberal, cómo se llama? El neoliberal es. Es bonito. Oye, Vanessa, yo te he leído y te he escuchado que tú no estás de acuerdo con que los ministros de la Suprema Corte se elijan por votación popular, ¿no? Te lo leí en sentido común y te lo he escuchado. ¿Por qué no estás de acuerdo? A ver, yo no estoy de acuerdo porque yo creo que ya... Sí, yo creo que... A ver, la propuesta es nada más... La propuesta original fue nada más ministros de la Corte electos popularmente, ¿no? Como si fueran diputados. Después ya se ha ido ampliando un poco el espectro, a lo mejor que si serían jueces, pues está ahí la discusión. Yo no estoy de acuerdo con que los ministros, nada más me refiero a ellos, sean electos popularmente porque ya hay un método democrático de elección de alguna manera en donde participan los otros dos poderes. El presidente le propone la terna al Senado y de ahí los eligen. Entonces, yo creo que ya ahí hay un método democrático y que además protege que sean perfiles moderadamente técnicos. Pues tú sí quieres que llegue un abogado con cierta carrera judicial, con cierta experiencia en jurisprudencia para que llegue a resolver, ¿no? Ahora bien, yo creo que estamos caminando cada vez más por culpa del Poder Judicial mismo hacia el Plan C. Yo creo que cada vez eso es más irreversible. Y si me lo preguntan, ¿se nos va a caer el México democrático por eso? Tampoco lo creo, tampoco lo creo. Yo creo, yo hoy más que nunca creo que el Poder Judicial requiere una reforma profunda ante la gran, más allá que si son electos o no democráticamente, ante la gran pérdida de legitimidad. Hoy pensamos que los jueces son meros autómatas del derecho, que ven el caso preciso, que ven la ley, la aplican y ya, tengo mi solución. Eso no es cierto, los jueces todo el tiempo son políticos, pero además imprimen en sus sentencias juicios de valor. Entonces, sí importa cómo fueron educados, sí importa cómo ven el mundo, sí importa su visión de país, por tanto, era importante que los jueces fueran educados en temas de género, para que no siguieran resolviendo como lo hacían en el pasado, pues con resoluciones patriarcales, y eso nos pareció muy obvio. No nos parece muy obvio cómo tenemos que tener esta transición también respecto a la visión neoliberal de país. Porque en la época de Juárez, los ministros eran electos. De hecho, el ministro era el que reemplazaba al presidente después del vicepresidente. Está el presidente, el vicepresidente, por los que se votaba directamente, y luego estaba el presidente de la Suprema Corte. Y si faltaba el presidente, entraba el vicepresidente, si faltaba el vicepresidente, entraba el presidente de la Suprema Corte, porque había sido una figura votada públicamente. Y así, y eso es lo que te explica la llegada al poder de Benito Juárez, de Sebastián León de Tejada. Es así de simple. Y también aclarar que, aun cuando esa reforma pase, o sea, yo no estando de acuerdo de inicio, aun cuando pase esa reforma, también entendamos que no es que van a ser sirvientes del poder legislativo, ejecutivo, pues tienen que resolver conforme a derecho. No es una solución ahí, no será una solución a modo. Oye, que esa es otra, ¿no? Critican mucho el plan C, como diciendo, es un plan malévolo para hacerse también del poder judicial. Pero, ¿cuál es el plan C? Finalmente, ¿qué es? Pues es decidir democráticamente. Claro. Y tiene un pavor a la democracia. El plan C, básicamente, el presidente hizo un paquetito que va a ser, yo creo, su última gran reforma y es poder judicial, guardia nacional y reforma político-electoral. Entonces, nos está diciendo desde antes, si vas a votar por Morena en 2024, este es el plan. Entonces, yo no... Sí, además, no solo democráticamente, sino con las cartas abiertas, pues. Sí, sí, y con la posibilidad de discutirlo, porque yo nunca había visto las bases tan involucradas en la formación de este tipo de reformas. Antes, de nuevo, volvamos al caso de Cedillo, eso pasaba de noche a la mañana, discutido en una mesa de cuatro y se acabó. ¿Te gusta o no? Y en la presidencia de la República, en Los Pinos. Sí. Pero aquí uno de los temas delicados es que, al final de cuentas, una reforma judicial implica reformar muchísimas cosas. No es solamente la Suprema Corte, son los ministerios públicos, son las notarías, son los abogados, es la abogacía, son las escuelas de jurisprudencia, es incluso revisar cómo están las leyes, ¿no? Híjole, eso cuánto tiempo nos puede tomar. Claro, eso es una... No hablemos de una reforma, entonces, de Poder Judicial, tienes toda la razón, eso sería lo correcto y lo más ambicioso, es una reforma de la justicia. Entonces, efectivamente, tocas Poder Judicial Federal, el plan de dividir Suprema Corte y Consejo de la Judicatura, ver cómo haces para fomentar en los estados sus propias reformas a Poder Judiciales locales y a fiscalías, que forman parte del Poder Ejecutivo. El tema de los notarios, pues, la verdad es que también es un coto de poder que en este sexenio no se tocó y es, en conjunto con los abogados, es una mina de oro. Es una mina de oro para ellos y no es sino un límite para todo el pueblo para obtener los documentos que requiere para ejercer sus derechos. Eso a mí me parece impensable cómo no está hoy en el centro del debate. Uno tiene que pagar 30 mil pesos por iniciar un trámite testamentario. Uno no puede, sin el notario público, crear una empresa, no puede tener copias certificadas, no puede comprar una casa, no puede ni siquiera obtener la reposición de las escrituras del abuelito. O sea, eso es un límite para el ejercicio de derechos. Eso también es un límite para el acceso a la justicia. Y eso creo que también debería venir en ese plan. Por eso todos los gobernadores, antes de dejar la gobernatura, le daban a todos sus cuates una notaría. Sí, porque además ni siquiera tienes al abogado más talentoso ahí, tienes al que mejor parado está, al que mejor fue cuate el gobernador, salvo en la Ciudad de México, que hay algunas excepciones, no se concursa en el resto de la República la notaría. Yo tenía entendido que era uno de los concursos más duros y más difíciles. En la Ciudad de México así lo es, en la mayoría de los estados no. Y esos son los problemas para terminar con ese coto de poder, que cada estado tiene su colegio de notarios, cada uno tiene su regulación, entonces desde el nivel federal difícilmente puedes acabar con ellos con una mera reforma. Recientemente el ministro Saldívar hizo una reforma con él. ¿En qué constituyó esa reforma? La reforma fue mayormente administrativa, diría que fue orgánica, hacia el interior del Poder Judicial Federal, fue importante, pero no tocó nada hacia el exterior. Todo fue en materia de derechos de los trabajadores, en materia de equidad de género, nepotismo, vaya, era un tema necesario, pero no cambió nada de cara a los que vemos a la justicia desde fuera. Entonces, ¿qué tan cierto es que, ah, claro, López Obrador, como estaba su cuate Saldívar, entonces no le importó, pero ahora que está Norma Piña, que es su opositora... Sí, es otra falsedad, porque primero durante la presidencia del ministro Saldívar hubo también muchas resoluciones en contra del Ejecutivo, en contra del Legislativo, es más, yo me atrevería a decir, pues no traigo números, pero yo me atrevería a decir que hubo más que lo que va de la administración de Norma Piña, y también porque el ministro Saldívar, bien lo dices, con esta reforma, pues sí tocó puntos importantes del Poder Judicial, pues, que le importan al presidente y que nos importan a todos, nepotismo, corrupción, educación en equidad de género, entonces yo creo que Saldívar hizo lo que necesitaba por ambos frentes. Yo acabo de ver a varias gentes criticando, incluso vi cartones diciendo que los fideicomisos, la lana de los fideicomisos, se va a ir a la campaña de Morena. Supongo que hay indicios, evidencias de eso, ¿no? Sí, y ni siquiera, deja tu cartones, ese es el principal argumento de Xochitl Galvez, que estos fideicomisos son para el cochinito de Claudia, así ella lo dice, como si se pudiera presupuestalmente, regresa a la Tesorería de la Federación. El León cree que todos son de su condición. Pero sí es increíble que se hagan acusaciones tan groseras, tan gordas. Una precandidata presidencial diciéndolo así. Pero sin un solo dato, sin un solo indicio, lo único que se lo hace decir es su fantasía. Sí, es un sueño húmero. Y esta discusión no aguanta un rasguño en la superficie de los documentos. La Auditoría Superior de la Federación misma lo ha dicho. Entonces, todos los comunicadores, todos los políticos que yo veo que afirman con tanta libertad que le estamos quitando sus derechos a los trabajadores, pues abre el PDF de la Auditoría Superior de la Federación y se acabó. ¿Cómo podemos seguir teniendo credibilidad en ese tipo de comunicadores, en esos políticos, si en algo tan sencillo nos mienten? Porque hay gente que le sigue creyendo. Sí, sí. Pero hubo una marcha hace unas semanas. Sí. ¿Por qué salió tanta gente de buenos trabajadores del Poder Judicial a la protesta? Tampoco salieron tantos. Bueno. Pero salieron. Salieron. Sí, por ahí, un ministro y un exministro. Yo veo dos razones. La primera razón es, este tema efectivamente puede ser complejo en tanto es jurídico y es presupuestal. Entonces, yo creo que, a ver, la gente tampoco le sobran cuatro horas al día para poder ponerse dictámenes de la Auditoría Superior. Entonces, asumo cierta credibilidad en Norma Piña, en sus superiores que le dicen, te van a tocar tus derechos, entonces te toca salir a marchar. Eso por un lado. Y por otro lado, esto yo creo que prepara el camino para la siguiente discusión, que es la discusión presupuestal, en donde quizás si me eliminas los fideicomisos a mi trabajador no me afecte nada porque ya me informé, pero si me eliminan el 4% que está solicitando Norma Piña, a lo mejor tengo miedo de sí perder mi trabajo. Entonces, yo creo que es alarmar a las personas para una futura batalla por algo más grande. Porque está esta cosa de los derechos adquiridos y los derechos... La expectativa de derechos. La expectativa de derechos. A ver, el dictamen, lo que dice, el dictamen de extinción de fideicomisos señala que todos los derechos adquiridos de los trabajadores se van a respetar. Entonces, si de los 15 mil millones de pesos que están los fideicomisos necesitamos mil millones para hacer frente a esos derechos adquiridos, que, repito, es dudoso que existan, pero por si existen, se respetan. Se respetan esos. Pero la Corte ya ha distinguido entre dos categorías, pues ahí es medio técnico, de derechos adquiridos y la expectativa de derechos. Entonces, si yo soy un trabajador del Poder Judicial que todavía no me retiro, yo no tengo un derecho adquirido a ese fideicomiso. Yo tengo una expectativa de eventualmente retirarme y ganarlo. Eso no está protegido. Y eso lo ha dicho la propia Corte. Pero pues ya se le olvidó su resolución, su precedente. Hay una vieja canción chilena que se puede parafrasear hacia México, que diría que México limita al norte con Estados Unidos, al sur con Guatemala y Belice, y al centro con la injusticia. Eso sí se concreta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y no estamos poniendo de nuevo el ojo en quienes sí pueden entregar justicia. Hay un cajón dentro de todas estas discusiones. Como bien señalaste, los problemas que tienen las notarías, el sistema penitenciario en este país creo que es un gran pendiente. ¿Eso también se vislumbra o se medio se boceta ahí en...? Pues no se ha discutido como parte del plan C y no forma parte del Poder Judicial. Entonces, es un... Vaya, forma parte del Poder Judicial el tema de las resoluciones, pero también está más relacionado con el Poder Ejecutivo. Entonces, ahí... Y también vuelve a ser local. Vuelve a ser local. Entonces, tenemos ahí una confusión tremenda entre qué es competencia federal, qué es competencia local, como nos pasa un poco en materia de seguridad. Entonces, donde le echamos la culpa al Poder Federal, porque no hay seguridad en Guerrero, cuando no es responsabilidad del presidente. ¿No? Ok, ya. Oye, Vanessa, hace un momento decías, ¿no?, de cómo se atreven algunos políticos y algunos opinadores a mentir abiertamente. Y tú, de alguna manera, has estado cerca de estos opinadores, porque, bueno, participas en mesas de opinión y demás. ¿Qué piensas de esto que están haciendo estos personajes? A ver, yo creo que le dan muy fácil la vuelta a través del mecanismo político. Dicen, esto es una discusión política, entonces no me voy a meter en la cosa técnica. Dicen, esto es muy técnico, esto es muy jurídico, o no lo comprendo. O también, es que yo creo que muchos de estos opinadores se hicieron bastante comodinos. No había quien le diera la cara y le dijera, oye, lo que estás diciendo es una abierta mentira. Entonces, pues estaba muy fácil su discusión. Peleaban entre ellos, platicaban entre ellos, se daban espaldarazos. Dicen, sí, el presidente es un autoritario, ¿para qué leo este documento complejo de presupuesto? Nada más me voy a dar un espaldarazo con mi compadre, que junto conmigo quiere decir que el presidente es un autoritario. Pero entonces yo creo que esta apertura reciente de algunos medios de comunicación ha hecho que no puedan mentir tan impunemente, o quiero pensarlo. La creación era alimentar sus prejuicios. Y no prepararse, abiertamente no prepararse. Yo creo que tenían construido una narrativa y habían decidido creérsela. Y a partir de eso, pues no tienes por qué cuestionar nada. El problema se da cuando salen cuestionamientos en otras partes, ya sea en la mañanera o en las calles o con gente incómoda como tú. Esas son las cosas que rompen esta narrativa. Y eso otra vez nos regresa a esta vieja idea de que decir la verdad sí puede poner en conflicto a todo un sistema de valores. Un sistema de valores que entra tan en entredicho porque se dicen verdades, es un sistema de valores cuestionable. Sí, y preocupante que tanta gente siga creyendo esa narrativa y pensando que es tan fácil, que es blanco o negro y se pierda también en los grises. Entonces tú, por lo que decías hace un momento, sí crees que es muy probable el plan C, muy factible. Yo creo que es muy factible, sí, a ver, ahora vemos que es tremendamente popular y lo más factible que hace tres meses. Lo más factible que hace tres semanas, sí, 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 sí. Yo creo que, de nuevo, la ministra Piña ahí se equivocó con su narrativa. ¿Para qué te quedas con dinero que no sirve de nada? ¿Para qué te quedas con dinero que no es tuyo? Fíjate, en Japón existe una... Ilegalmente con dinero. Ilegalmente con dinero que no es tuyo. En Japón me contaba un amigo, una amiga que vivía allá, si tú te encuentras un dinero en la calle, no lo tomas, no lo debes de tocar porque no sabes de quién es, pero no es tuyo. Aquí es increíble que la corte, lo que hizo es que le llegó un dinero que ella pidió, se lo dan de más, lo guarda y piensa que ya es suyo. Sí hay algo que es escandaloso. Esta discusión tiene varios niveles. El primer nivel es ese, es la ilegalidad del recurso. Y ahí debió haberse quedado. Yo no entiendo por qué seguimos escalando y confundiéndonos por aquí y por aquí. En ese momento debió haberse quedado. La base es del origen, está mal, es ilegal, pero fíjate que es una hermosa metáfora de cómo funciona el poder judicial en nuestro país. Si está mal, si es ilegal, si es incorrecto, pero tengo argumentos técnicos legales para seguirlo defendiendo, yo tengo al final de cuentas la decisión final y entonces no me lo vas a aplicar. Porque yo me reviso a mí mismo. Porque yo me reviso a mí mismo. Y además tengo a una bola de gente defendiéndolo. Defendiéndolo. En términos complejísimos. Yo creo que se está construyendo una nueva narrativa sobre el tema que es muy poderosa, que es muy poderosa y que te habla básicamente, perdón que lo diga así, de un poder judicial corrupto, profundamente corrupto. Sí. Y eso es lo que hace que la vayan a perder. Pues sí. Pues sí. Lo cual estaba, yo creo que es fabuloso, pues. Se carcome. Porque estamos acostumbrados, o estuvimos acostumbrados durante décadas a que lo deshonesto era lo que triunfaba. Sí, claro. Y nada más que el plan C, hasta donde lo conocemos, solo implica esas dos cosas, ministros, electos y la separación de Suprema Corte y Poder Judicial. Es decir, todos los demás jueces permanecerían. Entonces sí necesitamos entender cómo vamos a revisar éticamente las resoluciones de esos jueces a través del nuevo Consejo de la Judicatura Federal. Claro. Pues, como dice la frase, el poder de la reacción es moralmente imposible. El triunfo de la reacción. El triunfo de la reacción. Es moralmente imposible. Vanessa, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que cátedra te echaste y la necesitábamos y hay que seguir discutiendo sobre esto. Sí, que se hable con la verdad, que se discuta con la verdad. Esperemos que no sea la última vez. Sí, que nos venga aquí en el averno. Muchísimas gracias. Siempre eres bienvenida. Gracias. Señoras y señores, otro programón para coleccionar, comentar, compartir y ya lo sabe, cuídese mucho y nos vemos a la próxima. Bye, chamuco. Bye. Gracias. Ay, chamuco, no te rajes. No te rajes.